En el show de Carlos de la Viga, en el show de Carlitos de la Viga. Te habla el senador reverendo Rubén Díaz. Los concejales de la ciudad de Nueva York, todos demócratas, implementaron una nueva ley donde usted tendrá que pagar 5 centavos por cada bolsa plástica cuando va a hacer compras. Quiere decir que cuando usted hace compras, usa dos bolsas plásticas, son 5 centavos por cada uno. Yo tengo ancianos en mi distrito, personas mayores de edad, que reciben 500 o 600 dólares mensuales, que de ahí tienen que pagar renta, tienen que pagar calefacción, tienen que comprar comida, tienen que pagar el teléfono, tienen que comprar la medicina, todo por todo un mes. Entonces, también le vamos a someter a pagar 5 centavos cada rato que van o a la farmacia, o a la bodega, o a Macy's, o a cualquier lugar a comprar en la ciudad de Nueva York. Nosotros en el Senado, solamente dos senadores hispanos, de los seis senadores hispanos, solamente dos votamos contra ese. El senador José Peralta y este servidor. Todos los demás senadores hispanos votaron para que usted pague 5 centavos por cada bolsa plástica. Ahora estamos ya en el Senado, junto con los republicanos, nosotros detuvimos eso. Pero la Asamblea del Estado de Nueva York ahora tiene también que votar, que también son demócratas, tienen que votar para que pase al gobernador, el gobernador lo firme, yo les garantizo y les prometo, mis queridos hermanos, que yo continuaré la lucha, que yo continuaré la virginia sobre esto, y que no permitiremos que usted, personas mayores de edad, que usted, hombre que trabaja, que tiene que pagar gente y cada rato más alta, que usted, padre de familia, que sufre y que trabaja arduamente para mantener su familia, también tenga que pagar 5 centavos cada vez que vaya a hacer un bolso plástico, a hacer compras. ¿Se imagina usted que usted vaya a hacer compras y use 20 bolsas plásticas? Porque hay, 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 hay víveres que usted tiene que usar dos bolsas y tres, para que no se jompan, y por cada una 5 centavos. Así que estaremos pendientes. Yo les continuo informando a través de este canal, a través de esta emisora, a través de este programa informativo, como lo es el show de Carlitos de la Vega. Dios los bendiga. El show de Carlitos de la Vega. El show de Carlitos de la Vega.